En el video de hoy vamos a comenzar con una serie de 4 videos acerca de la plataforma HAPPY, en los que les voy a explicar qué es y quiénes fundaron esta plataforma, cómo crear una cuenta con la posibilidad de ganar un bono de hasta 500 dólares en criptomonedas y cómo comenzar a invertir en acciones y ETFs del mercado norteamericano. Buenas para todos, mi nombre es Lucio Amaro, soy contador público acá en Argentina y en el día de hoy vamos a comenzar con el primero de esta serie de 4 videos acerca del broker HAPPY. Este video lo vamos a dividir en 7 secciones. Primero, les voy a contar qué es HAPPY y quiénes la fundaron. Segundo, vamos a hablar sobre su seguridad. Tercero, vamos a hablar sobre los países en los que se encuentra disponible. Cuarto, hablaremos sobre los activos que ofrecen. Quinto, hablaremos sobre las comisiones que cobran. Sexto, les voy a comentar brevemente cómo gana dinero HAPPY. Y séptimo y último, les voy a contar cómo crear su cuenta, que es un proceso que vamos a estar llevando adelante en el siguiente video de esta serie. Como siempre, si quieren adelantarse, el link para crearla va a estar en la descripción de este video y el beneficio es un bono de hasta 500 dólares en criptomonedas por primer depósito. Dicho todo esto, en la línea de tiempo les voy a dejar el video bien dividido por secciones para que vayan directo a la parte que les interesa. Vamos con el punto 1. ¿Qué es HAPPY y quiénes lo fundaron? HAPPY es un broker bastante nuevo que busca atraer prosperidad a Latinoamérica mediante la democratización del acceso a la bolsa de valores estadounidense. Fue fundado en el año 2020 por tres emprendedores peruanos. Duzco Quelles, economista y su actual CEO, que fue quien tuvo la iniciativa, y los ingenieros en software Piero Cifuentes y Billy Caballero. HAPPY, cuyo nombre de boca al dios egipcio de la prosperidad, es el primer broker fundado en Estados Unidos orientado al público latinoamericano. Lo cual es uno de sus puntos más fuertes, ya que la mayoría de los brokers fundados en ese país no apuestan por este mercado y es uno de los principales motivos por los que siempre se complican los depósitos y retiros. Respaldada por Y Combinator, la principal aceleradora de startups de Silicon Valley, A la fecha, HAPPY cuenta con más de 500.000 usuarios, superando todo pronóstico de crecimiento. Vamos con el segundo punto, que es la seguridad. Siempre que analicemos un broker, tenemos que hacer mucho foco en quién la regula, quién está detrás y qué pasa si la empresa quiebra con los fondos que tenemos depositados allí. Ya que a la hora de depositar nuestro dinero, todos están abiertos a recibirlo, pero cuando las cosas se ponen difíciles, son pocas las plataformas bien reguladas que nos lo van a devolver. En este sentido, HAPPY es un broker regulado y registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, mejor conocida como la SEC. Además, según su sitio web, también están regulados por el FINRA, que en español sería la Autoridad de Regulación de la Industria Financiera de Estados Unidos, otro organismo bastante importante en este sector de ese país. Por otra parte, y no menos importante, HAPPY tiene sus fondos protegidos por el SIPC, que es una corporación sin fines de lucro que protege los activos de sus clientes desde hace más de 50 años, con un total de 500.000 dólares en acciones depositadas en el broker y hasta 250.000 dólares en efectivo. Con respecto a esto, es importante aclarar que todo lo que es criptomonedas no se encuentra cubierto dentro de ese seguro, pero sí cuenta con la custodia de BACT, una de las empresas más importantes dentro del rubro de aseguramiento criptográfico. Finalmente, otro punto a destacar de los términos y condiciones de HAPPY con respecto a la seguridad es que en la sección de Invirtiendo en HAPPY, específicamente en el punto en el que aclara si las acciones que compramos son nuestras, nos dicen que no solo somos propietarios de las mismas, sino que nuestros activos están segregados de los activos o valores del broker. Lo que quiere decir que si HAPPY quiebra y viene un acreedor a quererles cobrar, ellos no van a poder pagarle con nuestro dinero. Si este video te está gustando y te está sirviendo, te pido que me dejes un like. No te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Además, te recuerdo que si tenés dudas en el proceso, podés dejármelas en la comunidad de Telegram, a la cual podés unirte con el link de la descripción. Vamos con el tercer punto, que son los países en los que este broker está disponible. Actualmente, solo 3 importantes países de Latinoamérica se encuentran excluidos de operar en HAPPY, los cuales son Panamá, Cuba y Nicaragua. Incluso Venezuela y Paraguay, que son países que suelen estar excluidos de otros brokers como Editoro, en este caso sí pueden crear la cuenta. En pantalla les voy a estar dejando una lista de los países que sí están habilitados para operar en HAPPY. Pasemos al cuarto punto del video, que son los activos que ofrecen. En HAPPY pueden invertir en más de 9.000 valores, incluidas la mayor parte de las acciones y ETFs listados en las bolsas de valores de Estados Unidos. Es decir, que con esto podrían invertir en cualquier acción conocida, como Apple, Amazon, Google, Tesla, Microsoft, Facebook, o en índices como el S&P 500, que codicen por medio de un ETF como el BOO de BlackRock. Y por si eso fuera poco, el mínimo de inversión en esta plataforma es de solo 5 dólares, cosa que está buena para aquellas personas que quieran comenzar a invertir con poco dinero. Con esos 5 dólares van a poder comprar, en pocos casos, una acción entera. Pero en su defecto, HAPPY les va a permitir obtener lo que se conoce como fracción de acción, lo que les permite ser propietarios de un pedacito de una acción que en un mercado está cotizando, por ejemplo, en 200 dólares. Además de este tipo de activos, HAPPY actualmente ofrece la posibilidad de comprar un abanico de hasta 8 criptomonedas distintas, entre las que se encuentran Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Shiba, Dogecoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic y USDC. Vamos con el quinto punto en el que vamos a hablar de las comisiones. Primero, vamos a hablar de acciones y ETFs. HAPPY no cobra comisión por la compra y venta de acciones y ETFs, pero hay que destacar que se maneja con un intermediario llamado Apex Clearing, que es la empresa encargada de comprar verdaderamente nuestra acción en un mercado. Por ende, cuando ejecutamos una orden de compra o venta en HAPPY, esa orden se envía a Apex Clearing para que ahí te la ejecute. En este sentido, Apex sí nos cobra una comisión, que será de 10 centavos de dólar en el caso de compra de acciones completas y de 15 centavos en el caso de compra de fracciones de acciones. En un ejemplo gráfico, esto sería de la siguiente manera. Supongamos que el precio actual de mercado de una acción en HAPPY es de 100 dólares. Debido a este fee, vamos a estar pagando un total de 100 con 10 dólares. Por otro lado, en lo que respecta a criptomonedas, las comisiones, tampoco se las lleva HAPPY. En este caso, son para BACT, su servicio de custodia del que ya hablamos previamente. Y que también es la empresa que ejecuta las órdenes efectivamente, al igual que lo hace Apex con las acciones. En este sentido, BACT cobra un 1% sobre el total de la transacción. Esto, en un ejemplo gráfico, se vería de la siguiente manera. Supongamos que el precio actual de mercado de Bitcoin es de 100 dólares, aunque hoy esté muy lejos de esto. En este caso, sumando el margen de beneficio de BACT a la transacción, vamos a estar pagando un precio final de 101 dólares. Finalmente, tenemos dos comisiones que sí cobra HAPPY, de las cuales una es evitable. Vamos a arrancar con la primera, que no es evitable, por lo menos actualmente. HAPPY, al igual que la mayoría de brokers, cobra un costo de 5 dólares por retirar nuestro dinero para casi todos los países en los que está disponible, a excepción de México, en donde es de 10 dólares. Y la segunda, de estas dos comisiones que cobra HAPPY, es una comisión por inactividad. La comisión por cuenta inactiva es de 2 dólares y se aplica a todas aquellas personas que tengan menos de 5.000 dólares depositados en HAPPY y no hayan iniciado sesión en los últimos 60 días. Por ende, evitarla es tan sencillo como ingresar a tu cuenta al menos una vez cada dos meses. Vamos con el sexto y penúltimo punto en el que les voy a explicar cómo ganar dinero HAPPY. Como pueden ver, HAPPY no cobra comisiones por la mayoría de actividades que ofrece en su plataforma. Pero entonces, siempre surge la duda de cómo ganan dinero estas empresas si no cobran comisiones. En este sentido, HAPPY aplica lo que se denomina Fully Paid Lending Program, que es un programa mediante el cual tienen el derecho que nosotros aceptamos en los términos y condiciones de prestar todas nuestras acciones a terceras partes que generan más dinero con ese dinero. Estos prestatarios pagan intereses al intermediario Apex y HAPPY recibe una parte de los mismos. En consecuencia de la participación de HAPPY en este programa, y como bien nos aclaran en los términos y condiciones, es posible que nuestras tenencias accionarias no estén cubiertas por la protección del SIPC de 500.000 dólares mientras estén prestadas. En este sentido, Apex está obligado a proporcionar garantías para cubrir cualquier pérdida. Pero tranquilos, porque esto no es algo fuera de lo común. De hecho, la mayoría de los brokers más importantes de los Estados Unidos aplican esta misma práctica con parte o la totalidad de las tenencias accionarias de sus clientes. Para cerrar este video, les comento que en la descripción van a tener el link para crear su cuenta en HAPPY con el que van a poder ganar hasta 500 dólares con su primer depósito de 10, siempre y cuando lo hagan dentro de los 15 días posteriores a su registro. Las probabilidades de ganar un premio con este programa se componen de la siguiente manera. Tienen una chance en 400 de ganar 500 dólares, una chance en 100 de ganar 20 dólares, una chance en 20 de ganar 10 dólares y una chance en 2 de ganar 1 dólar. Finalmente, les recuerdo que en los siguientes videos de esta serie vamos a estar viendo paso a paso cómo crear su cuenta, cómo depositar y retirar dinero de la misma y cómo comprar acciones, ETFs y criptomonedas. Si el video les gustó y les sirvió, les pido que me dejen un like y si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios. Sin más, les dejo un saludo y nos veremos en el próximo video.